La familia del candidato a gobernador por Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro Ramírez se benefició de la autorización de fraccionamientos durante el gobierno que encabezó Alfaro en Tlajomulco, ya que su hermano David Alfaro y su padre Enrique Alfaro Anguiano, como notarios, escrituraron casas de estos fraccionamientos, según informó el diputado Raúl Vargas. Vinculados a tres notarías, la 120, la 26, la 26 de David Alfaro y la del papá que creo que es la 83, da licencias para la construcción de poco más de 25 mil casas y casi la totalidad de ellas están repartidas en estas cuatro compañías. También participó en la escrituración de casas el notario Guillermo Gat Corona, quien cobró como asesor jurídico en el ayuntamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!